Emprender desde la economía social. La riqueza cultural, patrimonial, social y natural de Andalucía proporciona importantes recursos con un gran potencial para el desarrollo socioeconómico de nuestra región. La economía social incluye varias experiencias de emprendimiento colectivo que ponen en valor estos bienes autóctonos y dinamizan los territorios donde se asientan. Recursos naturales más innovación. La fórmula de Innova Vegetalia del Mar, sociedad limitada laboral. Soy Consuelo Guerra, tengo 31 años. Soy de Tomares, Sevilla, licenciada en Ciencia del Mar y mi cargo es directora comercial de Innova Vegetalia del Mar que compatibilizo con las labores de cultivo y producción. Soy Raquel Velázquez, tengo 27 años y soy del Cuervo de Sevilla. Estudié la licenciatura de Ciencia del Mar por la Universidad de Cádiz y actualmente soy la administradora de la empresa y también realizo funciones de técnicas de cultivo y producción. Soy Mónica, tengo 27 años, soy de Almuñeca, Granada. He hecho la licenciatura de Ciencia del Mar en la Universidad de Cádiz y mi cargo en la empresa es el de Coordinación de Producción y Cultivo. La idea de esta empresa surge a partir de la iniciativa de mi hermano, que es cocinero, que empieza a trabajar con la materia prima y necesitaba conocer un poco la biología y química de las algas y justamente coincidió con que yo estaba estudiando psicología y junto con mi profesor, que es aficionado a la gastronomía, vimos que teníamos recursos naturales aquí en Cádiz como para poder producir. A partir de ahí se diseñó lo que es una idea para un concurso, el atrevete de la Universidad de Cádiz y justamente al ganar el primer ascesi vimos que había posibilidades, reuní a mis compañeras y justamente aún estando estudiando intentamos modelar la idea hacia proyectos y finalmente el proyecto terminó siendo una empresa real. Innova Vegetalia del Mar tiene dos líneas de negocio. En la primera la empresa se dedica a la recolección, manufacturación y distribución de macroalgas marinas y plantas de marismas, principalmente destinadas al consumo humano y para uso dermocosmético. Todos estos productos se comercializan bajo el nombre de Suralgaes. La segunda línea de negocio consiste en la prestación de servicios técnicos de investigación para estudios de la flora marina. El proceso comienza con la extracción de macroalgas en los esteros, luego son llevadas a la nave donde son prelavadas y lavadas y luego en función del formato de conservación son deshidratadas en la cámara de secado, curadas con sal para el formato salazón o conservadas en salmuera o en agua de mar esterilizada con ozono para el formato fresco. Nuestro producto bajo la marca comercial Suralgaes va dirigido principalmente a lo que es el sector de la restauración, como es el caso de nuestros productos frescos destinados a la cocina creativa o de autor, pero también cubrimos lo que es la demanda de la cadena Horeca, tiendas gourmet, delicateses, tiendas de arborestería o productos naturales. Actualmente recolectamos las macroalgas de las poblaciones naturales, aunque tenemos perspectivas de futuro de cultivarlas para poder controlar su producción. Lo más difícil de emprender es que no todo depende de ti y aparte pues la lentitud en los trámites de la administración que te conceden unos plazos que no te permiten ir lo rápido que tú quieres ir. Pues las características que tiene que tener una persona para emprender es que te apasione lo que estás haciendo, que seas constante en el trabajo, tener un compromiso tanto contigo como con tus compañeras, ser una persona innovadora, que te guste correr riesgos. Lo más bonito de ser empresaria es conseguir trabajar en lo que te gusta y ser tu propia jefa. Las ventajas de crear una empresa de forma colectiva es el enriquecimiento que supone para la empresa, el contar con diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y la aportación de las habilidades de cada una de las socias, con lo cual la empresa es más competente. Tomar las decisiones juntas nos permite aunar las ideas y llevarlas todas hacia un mismo objetivo. Innova Vegetalia del Mar está contribuyendo al entorno desde distintas perspectivas. Primero porque estamos dándole un valor añadido a un recurso marino que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, por lo que impulsa el sector pesquero y acuícola. Estamos retirando la materia prima, que hasta ahora suponía un problema para los cultivos de los esteros. Y además incorporamos un producto nuevo dentro de la dieta andaluza, haciéndola más innovadora y enriqueciéndolo por su alto valor nutricional. Nosotros le diríamos a los emprendedores que llevar a cabo tu idea y verla hecha en realidad es muy satisfactorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.